En la tica para el primer lugar, para la segunda posición, viene una comida para abajo, para la tercera, el número 156 de Vicolad y Amaya, nos vamos para la manga 45 en la categoría Elite, aquí pique en punta, vamos a ver Miguel Alejandro Calixto, Miguelito Calixto efectivamente para la segunda, viene José Limpias para la segunda posición, Federico Fajardo para el tercer lugar, viene Miguel Ángel Teo, ahí vemos pues todo, a Miguelito Calixto para la primera posición, muy cerca, viene José Luis Díaz, último pelante, Miguelito Calixto para el primer lugar, para la segunda posición, José Luis Díaz para el tercer lugar, el número 201, Miguel Ángel Teo para la cuarta,